Un nuevo vlog para el canal Y bueno chicos Se me siento cansado Bueno chicos voy a hacer top Voy a hacer top 5 Mis Estoy cansado Un top 5 Mis mejores Pero mejores El top 5 que es Que pronto va a haber muchos Me gustas El mejor juego Yes Top 5 Mis fatalities favoritas de Mortal Kombat Y bueno Empecemos el video Y bueno Por qué no empezar con la fatality Por qué no empezar Ya Empecemos En el puesto número 5 Va a estar la fatality de Scorpio Bueno ¿Cuál de todas? Bueno como yo no tengo imágenes Ni eso para hacerlas Es esta De que Scorpio se quita la máscara Y se quema Él es una cadávera en llamas Y se quema Y el enemigo Es una buena fatality Me encanta Uy muy quemada Ay me siento bien Bueno en el puesto número 4 Es para la fatality de Kung Lao Pues es esta La de que tú cojas tus sombreros Digamos de que se me sombrero Y FUM Lo botas ¿Verdad? Y entonces Bueno tú A ver Desde el inicio PUM Le das una patata al enemigo En el piso Tú tiras tu sombrero Ahora sí Y entonces tú cojas tu enemigo En las piernas Lo acercas al sombrero Y Venga Y Lo partes en dos Una fatality de mi sangriente Muy buena Hasta ya me da dolor En el puesto número 3 ¿Qué gana? La medalla de bronce La medalla de bronce Es para la fatality De Kenji Kenji es el cieguito Para que sepan Solo decirles eso Eso Porque yo no te voy a decir Toda la historia Y bueno Esto A ver La fatality de Kenji es así Tú cojas a tu enemigo Y lo pones así PUM 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 Desde la cámara Y queda así Cuando Cuando Kenji saca su Spy Se murió Una fatality muy buena Muy buena Pobre cámara Se rompió Si quieren Vayan mirenlas Ponganlas en Youtube Todas las fatalities De Mortal Kombat 9 Si porque yo estoy hablando Del 9 Son Son las fatalities Del 9 Mañana Pues bueno Mañana voy a hacer El top 5 Mis fatalities Son ahorita Del 10 Pero hoy Está siendo el 9 Bueno En el puesto número 2 Que gana La medalla de plata Es para la fatality De Chao Kahn Es de que Tú cojas a tu enemigo ¿Verdad? Le entierras las manos Y Lo abres hasta que Obre Y PUM 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 Se rompe el enemigo Fatality muy buena Resangrienta Muy severa Mis respetos Aunque Chao Kahn Lo odio Puto Chao Kahn Y Bueno Ahora El puesto número 1 Es Es para La fatality De Trayden Mi personaje Favorito Y la fatality Es esta Tú que a tu enemigo ¿Verdad? Le entierras a cada otra Y FU Te lanzan dos bolas Y FU Rompen dos brazos La vuelve a lanzar FU Le rompe las dos piernas El enemigo queda así Sin brazos y sin piernas Entonces Entonces Le hay desde cerca Lo coge del cuello De acá Y lo pone así FU Y se destruye la cabeza Y queda solo Espéreme para un momentico Y queda solo así Desde aquí Para acá Desde así queda El cuerpo Pero sin brazos Ni piernas Ni cabeza Si Eso fue Y bueno Esas fueron las fatalities De hoy Las fatalities De Top 5 Más tarde Daré un video Una partida De Calf Duty Esto Duelo por equipos Esto Para que no lo pongo en limitar No lo voy a poner en limitar Porque dura mucho tiempo Le voy a poner en Diez minuticos La partida Y voy a poner De a 50 muertes Voy a hacer eso Y bueno chicos Les haya gustado el video De aquí Favoritos que me ayudan Y suscribirse Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chao chao